Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te vas Hay momentos en que quisiera mejorrajarme Y arrancarme a los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te empieza a buscar Y agarraste por tu cuenta las parrandas Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde estarás? No te burles de mi honra parrandera Si tus caricias deben ser mías De nadie más Y aunque te amo con locura Ya, ya no vuelvas Paloma negra Paloma negra Paloma negra Eres la reja de un penar Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien me quiera Con quien me quiera Dios, dame fuerza Dios, dame fuerza Que estoy muriendo Por irla a buscar Y agarraste por tu cuenta las parrandas Y agarraste por tu cuenta las parrandas